¿Cómo están padres de familia de la Institución Educativa 1594? El día de hoy estamos celebrando un año más de la independencia de nuestro querido Perú. Y para esto, gracias a ustedes por su apoyo y también a las docentes, la directora y las auxiliares de la institución. Damos realce a esta fiesta cívica que nos presenta nuestro Perú. Como ustedes saben, de una manera muy distinta a este año, pero con todo el cariño y el amor de las docentes y de los niños. Vamos a darle pase como primer número de esta fecha cívica a la directora Rocío Roldán para que dé sus palabras por esta fecha tan importante. Buenos días, queridos padres de familia, queridos niños de la Institución Educativa 1594 de San Carlos. Quería aprovechar en esta oportunidad para saludarlos a todos ustedes de estas fechas cívicas que son el día de nuestro Perú, el día de nuestro país. Quería recordarles que este 28 de julio celebremos un año más de independencia de Perú. Y por eso quería desearles a todos felices fiestas. Muy bien, padres de familia, vamos a presentar las regiones de nuestro querido Perú. Feliz 28 de julio, niños, de la Institución Educativa 1594 de San Carlos. Feliz 28 de julio, niños, de la Institución Educativa 1594 de San Carlos. Feliz 28 de julio, niños, de la Institución Educativa 1594 de San Carlos. Feliz 28 de julio, niños, de la Institución Educativa 1594 de San Carlos. Feliz 28 de julio, niños, de la Institución Educativa 1594 de San Carlos. Feliz 28 de julio, niños, de la Institución Educativa 1594 de San Carlos. Feliz 28 de julio, niños, de la Institución Educativa 1594 de San Carlos. Feliz 28 de julio, niños, de la Institución Educativa 1594 de San Carlos. Feliz 28 de julio, niños, de la Institución Educativa 1594 de San Carlos. Feliz 28 de julio, niños, de la Institución Educativa 1594 de San Carlos. Feliz 28 de julio, niños, de la Institución Educativa 1594 de San Carlos. Feliz 28 de julio, niños, de la Institución Educativa 1594 de San Carlos. Señoras y señores, yo soy peruano, peruano de corazón, señores, de mi sangre coria, valentía, coraje y tesón. Señores, en esta tierra nacimos, señores, señores, en esta tierra crecimos, señores, señores. Yo soy una cantora de la paz y la justicia, de mi madre, de mi madre, de mi madre, de mi madre. Y así es tu profesión. Uy, mira, no es mío, 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 qué linda eres. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Y haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el lindo es mi tori, nunca prefiriendo morir. Luego a su raza la galencia de su valor. Rijas montañas, hermosas tierras, rizo en Islaquias, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebrados. Mi poema es mi manera. Desalogo con mi fojo y te gato con mi voz. Los colores que te forman. ¡Me traje mi corazón! La comida que comemos. Así es mi raza noble y humilde por tradición. Entonces yo aquí, me traje mi corazón. En mi corazón. Pero en rebelde cuando coaguran su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón. Rompecadenas, aunque la muerte vea llegar. Rijas montañas, hermosas tierras, rizo en Isla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas! ¡Es mi Perú! ¡Gracias! 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 ¡Yo voy a hacer su discurso de la fiesta del Perú desde este momento! ¡El Perú es libre e independiente! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!